Ahora, cuando pegue una chaza en el suelo... Ten cuidado, eh, que hace un barrido también. Venga, señor. ¡Ahora! ¡Hostias! ¡Hostia! ¡Hostia, tía! ¿Otros? ¿Otro? ¡Se ha rayado! ¡Se ha rayado! ¡Se lo tengo pillado, niños! ¿Qué dan? ¿Te han dado algo? ¿Qué dan? ¿El qué? ¡Una espada! ¡Hostia, qué suerte! ¿Me has robado esa espada? A ver, déjamela, déjamela. No. ¡Qué suerte! ¡Déjamela! ¡Que no te la robo, coño! ¡Que no te la dejo! ¡Que no soy Grefg! ¡Eres peor! ¿Qué dices? ¡Dámela, anda! Es feísima la espada, eh. Tampoco parece un trozo de mierda. ¡Ah! ¡Que quiero verla! ¡Que envidiosos, eh! ¡Que envidiosos! ¿Cómo? ¡Pero déjame verla! ¡Ahora, coño! ¡Que no! ¡Pero que le hemos venido a los tres! ¡Pero no sé sin imitar! ¡Pero por qué es tuya! 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 ¡Porque la he matado yo! Tiene un chance, pero se la da al último que lo mata. El último que le pega el golpe. Que es el que lo mata. El que le da el golpe de desgracia, vamos. O sea, yo hago de focus para que vosotros le pegáis por detrás y encima no llevo nada. ¡Terrible! ¡Terrible! Pues sí, muchas gracias por venir. Es egoísta. Cuando lo pongan otra vez... Te estoy escuchando. Cuando lo pongan otra vez, se puede matar otra vez. Bueno, ¿qué te ha parecido la experiencia, Jackie? ¡Ey! Esto está más cerrado que mi culo, eh. ¡Sí, sí, sí! ¡Atrás! ¡Atrás! Tranquilo, eh. ¡Atrás! ¡Tranquilo! ¡No digas, eh! ¡Caballero! ¡Deben estar las aduanas abiertas! ¡No, no, no! ¡Caballero! ¿Por qué? Ah, es verdad. Ahora está imantado. Sois cuatro personas, aduanas abiertas, por favor. ¡Eh! ¡Pero imantado está con vosotros! ¡Eso es trampa! Bueno, pues hable de vuestro culo. Hablen con él. ¡Ah! ¡Aduanas abiertas, caballeros! La verdad es que tiene razón. Open the door o me brinco por la bando. Vengo con la ley en la mano. ¡Pero no agreda, caballero! ¡Pero no pegue! ¡Bueno! ¿Por qué vienen? ¡Vos a reventarlo! ¡Que muera! ¡Pim! Equipado para la guerra, puro personal. Venga, corriendo a la iglesia, chicos. Vengo con la ley en la mano, dices. ¡Ah! Ahí está. ¡Ah! 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 ¡Aléjate de mi pueblo! ¡Fuera de aquí! ¡No puedes pasar! ¡Hueles a pueblo uno, cerdo! ¡Hueles mal! ¡Hueles mal! ¡Hueles mal! ¡Hueles mal! ¡Hueles cantarilla! ¡Hueles cantarilla! ¡Hueles cantarilla! ¡Hueles cantarilla! ¡Hueles cantarilla! Una alcantarilla aquí. No, no, a mí no. Yo soy inocente. Tú sí, has dicho que ibas a la iglesia. ¡Joputa! ¡Para verla, porque soy creyente! ¡Venga, uno fuera ya! ¡Oye, que me muero! ¡Me da igual, Lequeu! ¡Has dicho la iglesia! ¡En la guerra! Yo sabía que eras una persona amable, Yaqui. Amable. ¡Fuera de aquí! ¡Me voy, tranquilo! ¡¿Pero dónde va este con el...? ¡¿Pero dónde va con la tierra?! ¡Oye, de verdad! ¡Sois unos guerreros de mieda! ¡Aaah! ¡Hijo de puta! ¿En bloque de tierra? ¡Vaya, vaya destrozo me has hecho aquí en las 11! Yo no, yo he hecho esto aquí delante, en zona común. ¡Esto va por el pueblo 1! ¡Perro! ¡Aaah! ¡Pero estéis cobrados! ¡Venga, vamos! ¡Me voy con mi bloque de tierra! ¡Ahí va! ¡Focus ha muerto en el ataque! ¡Pues este! ¡Oigo! O sea, ¿has venido a poner una bomba en el este y ya está? No entiendo muy bien. ¿Cómo ocurre? ¿Pero tú cómo? ¿Pero tú cómo te has muerto aquí? Pues porque me han matado. ¡Aquí! Me has explotado la iglesia, Focus. Yo no he explotado nada. O sea, si yo te enseñaba, no llevo ni minas. Está feo eso, la verdad. La venganza será terrible. Esto es una zona común, ¿no? ¿Te ha explotado la iglesia al final? Sí, sí, se ha explotado, sí. ¿Eh, Juanito? ¿Aplota la iglesia o no? ¡Díselo, Focus! ¡Lo siento, no puedo hablar contigo! Tu boca huele a orina. ¡Venga, pendejo! ¡Adiós, mamá pinga! ¡Venga, ponen una mina y me voy! ¡Vaya, guerreros! ¡Vaya, guerreros! ¡Venga! ¿Te gusta la pinga? ¡Pues sí! ¡Hago un problema! ¡Hago un problema! Vamos a escuchar esto, que si no sé qué ha atascado. Eh, escúchadme. Nos han reventado. Vamos a ir a por ellos, ¿no? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Pero si nos hemos partido la cara. Hemos matado a Focus. Hemos matado a Xocer. Sí, sí, hemos matado a todos. Sí, a Xocer y tal. Pero luego lo levantamos. ¿Para qué sirve? Yo no le he levantado a ninguno, eh. No, a Focus no. A Focus no, a Focus no. A Focus no. Pero escúchame una cosa. Que nos han reventado la iglesia. ¿Cómo? ¡Que nos le dan a explotar! ¡Imposible! Pero si no se puede. Sí, sí, sí se puede. Sí se puede. ¡Vamos, vamos, vamos! Tenemos que utilizar las tortillas de fuerza. Sí. Los revientan, eh. Los revientan. Mira, mira, mira todo esto. Por eso hemos matado. Mira todo esto, mira todo esto. No, tío, no, tío. Y esto... Han quitado esto, se han llevado esto. Mira, han reventado también esto. Han reventado la ventana y todo, eh. Pues vamos al teatro. Vamos al teatro. Vamos. De ellos. Mira mi culada. Vale. ¡Reviéntala, Gene! ¡Dios! ¡Dios! ¡Es demasiado eso, eh! No, no. Yo creo que ya está, eh. ¡Yo creo que ya está, Gene! ¡No, no, no! ¡No, Gene! ¡No! ¡No, Gene! ¡No! ¡Gene! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Gene! ¡Vámonos! 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 No has visto lo que ha hecho en otra edad. ¡Vamos, Alfa! ¡Vamos, Alfa! ¿Dónde está? ¡El faro! ¡El faro, el faro! Pero arriba, arriba, eh. ¡Arriba! ¡Arriba! Sí, 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 sí. ¿Qué dices? Sí, sí, arriba, arriba. ¡No, no! ¿Qué sí, qué sí? ¿Qué dices? Venga, tira. No se puede subir. Venga. ¡Pólvora! ¡Pólvora! ¡Ah! ¡Trabad por culo! ¡Venga, otro, otro! ¡Eh, eh! ¡A lo de Focus, a lo de Focus! ¡Lo de transportación de Focus! ¡Hay que reventarlo! ¡No, no, no! ¡Eso es suyo! ¡Eso es suyo! ¡Es un camino! ¡Eso es un camino en su casa! ¡Eso es un camino en su casa! ¡Po las otras! ¡Ai, ahí, ahí! ¡Pólvora para pólvora! ¡Ay, esa va! ¡Mi puto teatro, hijos de putas! ¡Eso no ha hecho nada! ¡Oh! ¡Me han reventado el teatro! ¡No, pues no pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Eh, no me lees! ¡Que ponga la mina, eh! ¡Que estoy loco! ¡Pon una puta mina más, cabrón! ¡Te faltan huevos! ¡Te faltan huevos! ¡Todo por culo! ¡Yus! ¡No la quitan! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡No pongas eso! ¡Eso no! ¡Eso no lo pongas! ¿Quién ha puesto eso? ¿Quién ha puesto eso? ¿Quién ha puesto eso? ¿Quién ha puesto esa dinamita? ¡Yo no he sido! ¡Oh, se ha liado! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Dios, nos van a reventar, ¿eh? Nos van a reventar. Mañana nos revientan, ¿eh? Mañana nos revientan. Mañana nos revientan, ¿eh? ¡Bull! Bueno. ¿No? Podríamos convertir Minecraft en Call of Duty, si quieres. Hola. Hola, Pato. Pero que esa escopeta, ¿eso es tuyo? Bueno, podríamos negociar diferentes tipos de arma. Efectivamente. Incluso mejor que la escopeta, tengo fusiles de asalto. ¡Dios! ¿Pero tú querés el Amunation ahora o qué? No, es el señor de la guerra. Señor de la guerra. En Pueblo 2 tenemos... Tenemos un... A ver, te voy a ser sincero. Estamos vendiendo armas a Pueblo 1. En breve estarán armados hasta los dientes. ¡Ay, Dios! Eres Estados Unidos. No, no, no. Que va, que va. Vendes armas a todos los bandos. Somos el que le vendemos a Estados Unidos. Exacto. Entonces, eh... Pero vamos por el subsuelo. Paul Stark. Puede ser, ¿no? Sí, sí, sí. Pueblo 2 Stark. Bueno. Entonces, creemos que vosotros también deberíais ir armados. Mira, te digo. Si quieres un rifle de asalto, un stack de hierro. Por cada stack de balas, dos de pólvora y dos de hierro. Son tuyas. ¿Qué dices? Piénsatelo. ¿Cada arma? Si quieres... ¿Un stack de hierro? O sea, no. No, un stack... O sea, un rifle de asalto, un stack de hierro. Pero no es tanto. Vale, me lo voy a pesar. Me lo voy a pesar. Piénsatelo. Y luego las balas... ¡Coño, Fargan! Es que tengo que hablar con Fargan. Hombre, Fargan, ¿qué tal? Tengo que hablar con Fargan. Fargan, un segundito. Ok. Paul, te llamo. Fargan. Vale, en cuanto acabes de hablar con este, vente a hablar. ¿Puedo entrar? ¿Sí, no, Fargan? No me llames este. Yo sí, ¿no? Yo soy pueblo. Bueno, perdón. Con Jackie. Soy un hombre de negocio. Jackie. Tengo que quedarme contigo delante de ellos. Vale, vale, vale. Vale, perfecto. Paul, te estoy escuchando. Ah, no, no, no. Tengo tos. Fargan, me escribes ahora un mensajito. Me haces una pérdida y te doy lo tuyo, ¿vale? Venga, vale, perfecto. Hola, Fargan, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú qué tal? A ver, Fargan, yo siento que desde las partidas esas da monás, nuestra relación ha ido de mal en peor. Eso es verdad, eh. No nos hemos vuelto a encarrilar. Nosotros éramos buenos compañeros. Porque siempre me decías que era el impostor. Es que siempre era el impostor. La mayoría de las veces, pero no todas. Ya, es verdad. Es verdad, es verdad. Entra en bucle. Entra en bucle un poco contigo, la verdad. Entraste en bucle conmigo, Jackie. Entraste en bucle. Pero recuerda que tú y yo éramos imparables. Cuando nos tocaba los dos juntos. Eso es verdad. No, no ganaba nadie. Nadie. Eso es verdad, Jackie. Eso es verdad. Eso es verdad. Y te venía a contar que me toca decorar tu casa. Tía, pues tienes... A ver, ¿cómo te explico esto? Ya, ya, ya. Sé el problema. Que no tienes casa, ¿no? Que vives con Focus, creo. Correcto. Correcto. ¿Vale? Así que en principio puedes decorar el patio de Focus y todo eso. ¿Vale? ¿El patio de Focus? Sí. ¿Vives ahí en el patio de Focus? Eh, sí, sí. Porque me estoy haciendo una casa, pero nunca está terminada. Mi casa, mi primera casa no está terminada. Aunque, si quieres... Mira, si quieres ayudarme, no sé, puedes... Puedes, en lugar de decorar, yo te doy el permiso para que me pongan los cristales a la otra casa. Me la cierres, una puerta, si quieres. Manoli Benito. A domicilio. Perfecto. Correcto. En vez de liarte con decoraciones y tal, si me ayudas a terminar la casa mía, mi primera casa, que ¿sabes dónde está mi primera casa? No. ¿Tienes casa? A ver, tengo una casa medio hecha. Ah, la de madera esa. Que ahora es de mármol, sí, ahora es de mármol, ¿vale? Está por allí, o sea, por allí, por la casa del Uzu, más... Ah, un poquito más lejos de la casa del Uzu. Vale. Si me ayudas a terminarla, ¿vale? No, eh, yo, eh, me vale como... No hace falta que me decores nada. Prefiero decorar, la verdad. Bueno, pues puedes decorarme esa casa, si quieres. Ya, pero es que esa casa es como mandarme al descampado. Ya, pero ¿qué es eso? O decorarla el patio de Focus. Pues voy al patio de Focus, no pasa nada. Vale, pues decora el patio de Focus. Además, que sé colarme. Decora el patio. Te digo lo que me gusta a mí, más o menos. El rosa. No, me gustan las cosas como tipo 50 sombras de Grey. Buildos. Perfecto. Todo eso. Perfecto, perfecto. Que roce el baneo. Que roce el baneo. Es más, te digo lo que necesito. Vale, dime. Necesito una habitación roja. Vale. Escondida en el este de Focus. Perfecto. Vale. Vale. Que tenga todo lo que sea baneable en el stream. Correcto. Cosa baneable en el stream, ¿no? Bueno, o casi baneable. Que estén en el límite del baneo. Eso, que estén en el límite. Y de no poder hacer directo más en la vida, ¿me entiendes? Estén ahí. ¿Algún color preferente? Rosa. Rojo. Rojo. Todo rojo. Por eso es la habitación roja, claro. Rojo y negro. Algo así, ¿sabes? Vale. ¿Quieres que tarde todo lo que queda de serie en poder limpiarlo todo? ¿O quieres que...? ¿Cómo limpiarlo? Sí, porque pintarlo. Al final tienes que darle con la brocha para quitarlo. ¿Sabes? No, que se quede así todo lo que se queda. Sí. O sea, me overextendo, ¿no? Sí. Te dejo libre lo que tú quieras. Ya he tenido una idea muy buena para resolver este conflicto absurdo. No tiene sentido. Ya tarde, ya hemos comprado armas. Ya tarde, ya hemos comprado armas. Pero que lleváis ahí. Yo, de hecho, iba a ir a petar ahora. ¿Pero qué? ¿Que habéis ido a hablar con Jai o qué? ¿Eso qué coño es? ¿Dónde habéis sacado todo eso? Ya tarde, o sea, ya hemos comprado armas. Así que... No. Bueno, no pasa nada. Si queréis sin pegar tiros, de puta madre. Pero yo hablo para después del jueves. Para que no hayan... Venid por aquí y os cuento. ¿Dónde podemos hablar? ¿En el teatro? ¿En un buen sitio? El teatro ya no. Está en obras. Ah, está en obras. Vale. Había pensado... Me he casualmente le he reventado. ¡Ah! Me voy con mi palabra. Perdón, perdón. Se me ha escapado un tirito. Venga, 8. A mí también me pasa a veces. Había pensado en estos días de guerra, yo dedicarme a hacer un buen coliseo. Para resolver los trácticos. Creo que hay algo de boxeo, creo. Ah, sí, es verdad. Bueno, da igual. Sí. Es que lo que tengo pensado yo es otra... Es que es otra movida. A ver. Ya me entenderás. Y lo que quiero es que vayamos allí a resolver nuestras diferencias. En un futuro. A ver. Es decir, ahora a hostias. Claro, eso sí. Yo voy a ir a explotar cosas, si no os importa. A mí me da igual. A ver, a ver. Fargan es honesto. Con total confianza. Fargan es un tío honesto. Me da igual. No voy a... Él nunca te va a engañar. Exactamente. Yo no voy a reconstruir nada. Fargan, rompe lo que quieras. Con total libertad. Gracias. De nada. A ver, si quieres preparar un coliseo para darnos de hostias y tal... Oye, pues adelante, ¿eh? No hay ningún problema. Os apetece... Os apetece... Es que quiero hacerlo... Ya verás, vais a flipar. Lo tengo todo en la cabeza. Oye, yo me... Yo y supongo que todo el mundo se apunta a darnos de hostias. Da rienda, suelta tu imaginación. Adelante con el proyecto. Se van a poder hasta luchar con TNTs y de todo, ¿eh? Vais a flipar. Lo tengo todo aquí. Que tengo todo en la cabeza. Y podemos soltar leones y cosas. Exactamente. Por ahí va la cosa. Bien, bien. Pues si lo quieres preparar, cuenta con ello. Perfecto. Me voy a poner a ello. Pero no gastes tu TNT ahora, bobo. No se puede hacer eso. No se puede atentar contra el asisto. Joder, yo te abro. ¡Gatillazo! Hostia. Están todos ahí apuntando. Por suerte estaba esto protegido, ¿no? Por lo que veo. Tengo armas. No está protegido. No sé por qué. ¡Tengo armas! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Que tienen M4s! Tenemos armas. ¿Y aquí por qué estás con ellos? No entiendo nada. He ido a decorar, he ido a decorar, he ido a decorar. Todavía estamos con fusiles. Guerra de trincheras. No tenemos M4, así que atentos, ¿eh? Hostias. Hostia, pero ¿a qué me dispara? Sí, eso está prometido. ¡Nooo! Ya estoy aquí. ¡Farga no ha puesto yo una mina, eh! ¡Lo he visto! ¡Cobardes! No se han tapao. Venga, dejadle pasar. Dejadle pasar, coño. ¡Abrir, abrir, abrir, abrir! ¡Joder, puta! ¡Dos M4s! ¡Eh! ¡Segunda mina! ¿Pero qué haces? ¡Qué ha pasado! La verdad es que es que no hacen una mierda. ¡Espera, tengo que recargar! ¡No hace nada! ¿Cómo se nota que os la ha vendido Fedor? No hacen daño. ¡Ven aquí! Oye, tu armadura no hace nada. Me da hasta cosa matarte. Juanito, me da cosa matarte. Es que… ¡Hostia! ¡Ayuda! Hola, Perita. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién eres? ¡Ah, por Farga no! ¡Que es mi amigo! ¡No, es un pájaro loco! ¡Tarde, tarde, tarde! ¡Ah, mi amigo no! ¡Farga no, mi amigo! ¡Me da igual, me la pelas! ¡Dios! ¡Me ha reventao! Vale, vale. ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda! ¡Dez! ¡Venga, para arriba, para arriba! ¡Me ha puesto siete minachis! ¡Ya! ¡Ha puesto siete minachis! ¡Hostias! ¡Eh! Escucha, las minas… Escucha, las minas en tu pueblo puedes guardarlas. Cierra, cierra ahí, cierra ahí. ¡Lo matamos! ¡Cázalo loco, cázalo loco, cázalo loco! ¡Espera! ¡Tengo que comer! ¡La alimentación es importante! ¡Me va a comer usted la verga! ¡Déjenme meter mi patrocinio! ¡Toma los culos! ¡Fuera! ¡Patrocinio! ¡20 por ciento de descuento con el código Jacky en la tienda! ¡Venga, levantarlo a este! A ver, lo vamos a llevar preso. ¡Andando! ¡Eh, eh! ¡Sólo quería subirme en el burrito animal! ¡Pol! La alcaldesa tiene derecho a dos granadas por día. Las granadas son… ¡Hastía! … hiperdestructivas. Pero cuando digo hiperdestructivas es que hacen un cráter. Entonces, señora alcaldesa, yo le entrego dos granadas. Vale, o sea, ¿cuenta como mina o es aparte, señor Paul? No, no, es aparte. Bueno, no sé. Esto tendré que… Consultenlo con la dirección. Yo las granadas las entrego a los alcaldes para que los dioses decidan qué puedes hacer. Hay que hacer un buen uso de la granada, entonces. El agujero que hacen… Cuidado, ¿eh? O sea, que no es un… Es peor que una mina, ¿eh? ¡Hostia, qué guapo! Entonces cuenta como mina, ¿no? ¿Qué decís? Yo, si queréis, crafteo una granada y la tiramos detrás del cine para que veáis el efecto. Vale. Sí, 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 sí. Y luego… ¿Qué preferís? ¿Rifles o escopetas? Los dos. Las escopetas las balas son más caras. Los dos. Yo prefiero rifles. Yo prefiero rifles. Es que las escopetas solo es de cerca. De lejos no podemos impactar. Sí, sí. Por eso yo… ¿Pero de cerca? De cuán cerca, porque si a media distancia la escopeta revienta tanto como tú dices… A ver, bol, escúchame una cosa. Mañana vamos a hacer una guerra a rifles y a escopetas. Así que evitamos rifles y escopetas. Necesitamos los dos. Andes un pack. No hay problema, no hay problema. Cada arma es un stack de hierro. Son caras, pero son caras de hacer. Andes un pack. Y luego, os cuento los precios de las balas. Venga. Cada stack de balas, de rifle, son dos de pólvora y dos de hierro. Vale. El de escopeta es lo mismo más una de oro. O sea, más un lincote de oro. Vale. Vale. Entonces, si queréis, yo os entrego los rifles y si queréis puedo dejar un cofre ahí y luego me dejáis lo que queráis. A ver, Paul, en mi caso me gustaría comprobar el daño que hace cada arma para saber por cuál de qué andar me o dónde me das las dos. Este es el rifle de asalto. Dame la escopetilla. Deja de momento que se esté buscando. A ver, espérate. Voy a hacer de conejillo de indias. Me quito la armadura. ¿La pistola tiene el mismo daño o las mismas balas que la metralleta? No lo sé. Tendréis que probarlo. A ver, dispárame. A ver, disparame. Quítate la armadura. Ahí está. Hay que quitarse la ropa. Son tres. Son tres. No, no, pero para que no me hagas daño. Dale. Tres, efectivamente. Dos y medio y tres. Son dos y medio y tres. Pero sin armadura. ¿Y con armadura? Con armadura nada. Toma, Jackie. ¿En la guerra van a tener armadura? Claro. Hemos hablado de quitarnos la armadura. A ver, ponte, Chris. Ponte ahí. Ahora os cuento cómo se recarga. ¡Hostia, puta! ¿Cuánto saca? Todo menos dos y medio. Me queda dos y medio. Me puede pasar una escopeta. Toma. Espera, la de Jackie. Toma, toma. Genesis, te la doy. Vale. Más cosas. Para recargar, os cuento. Tenéis que cambiar un control, porque hay conflicto. ¿Vale? Entonces tenéis que ir en controles. Hay uno que sea Mr. Cryfish, Gunmot, y el load, ponerlo en otra tecla. Yo os recomiendo el acento hacia la derecha. ¿Y la R para qué sirve? No funciona, no funciona, porque entra conflicto con una granada. ¿Qué tal has dicho? ¿Qué tal has dicho? ¿Cuál? Yo el acento hacia la derecha. No, no, pero ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ah. Mr. Cryfish, Gunmot. Venid conmigo aquí fuera, que os enseño las granadas, lo que hacen, ¿vale? Venga, vamos. Ahora voy un segundo. Vale. Es una granada. ¿Qué dices? Ostras, Dios. A ver, tírala, tírala. Espera, espera, que venga Cristina también. Ah, vale, vale. ¿Qué dices, chaval? Esa es un destrota. Hay que utilizarlas bien, con cabeza. Y el de al lado, también es de la granada. La granada es más que para dañar a otros jugadores, para destrozar edificios. Eh, para liarla partísima. Bueno, claro, lo que he escrito es que está aquí, ¿no? ¿Eh? Le he puesto Pueblo 2 y debe estar aquí también. ¡Ey! Hola. ¿Qué habéis hecho? ¿Qué le habéis hecho al oso? Nada. ¿Qué le habéis hecho al oso? Pero si el oso es feliz, míralo. Hemos llegado a un tratado, hemos llegado a un tratado. Estoy bien, hemos llegado a un tratado. Vamos, el oso está más feliz que nunca. ¿Ah? Nos vamos a cazar. Sí. Felicidades. Pero como le hagas algo al oso, te reviento. Oye, oye, respeto, eh. ¡Hala, hala, hala, hala! Bueno, 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 bueno. ¡Mátale, matale! ¡Esa espada no vale! ¡Cerdo! ¡Vaya mierda de arma! ¡Tení eso! ¡Juan, pero... ¡Ay, no, Juan! ¡Juan! ¡Venga aquí! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Venga aquí, viejo! Cuidado el murciélago Vaya cerdo, vaya cerdo Ganamos otra vez Ganamos chavales Esperamos a Fargan Campeamos Eso sería un poco guarros No pasa nada, somos unos guarros El guardabosque No es de los vuestros, joder Tiene eso rojo, es vuestro ¿Cómo, cómo, cómo? Tiene la armadura roja ¿Pero porque es de Rubí, no? Ah, puede ser Claro, es de Rubí la armadura Soy gilipollas, me había olvidado de ese dato Claro, claro, es Rubí Escucha, Auron Has visto la escopeta, ¿no? ¿Pega mucho más o qué? Quítate la armadura Dame Hostia, me deja dos y medio Me deja dos y medio, chaval Escucha la hostia que te mete esto, eh A la escopeta, ¿no? Es que yo tengo la escopeta Pero ya no tengo más balas Mañana voy a intentar organizar algo Mañana te lo voy a preparar, ¿vale? Te lo preparo en el campo, ¿vale? Perfecto, perfecto Con alguna construcción Con una construcción así chula Vale, ahora vamos a poner minas a tu pueblo Vale, vamos de buen rollo O sea, a poner minas Yo apunto a lo que sea Yo tengo más hierro Let's go ¿Dónde están? ¿Pero dónde vas? Me llevo la cabra No, pero hombre Pero te lleven las cabras De nuestro pueblo Que tenemos que comer, ¿eh? Que tenemos que comer, por favor Es una falta de respeto Dejen la puta cabra Que va a llevar al pueblo uno La cabra de la legión La cabra de la legión Esta cabra ha curado bandera Esta cabra ha curado bandera Quietos Quietos Matala a la cabra Pero bueno, pero bueno Es nuestra cabra Matala a la cabra A nuestro, a nadie ¡Nuestra cabra! A ver, ahora la dejo Un momentito Mira, estoy reventado No puedo ni caminar Vale, vale, a ver Deja la cabra La dejo ahí Y en el suelo No está haciendo Ahora va, coge la perita Estaba abandonada No, no estaba abandonada ¡Eh! 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 ¡Ha puesto a comer! ¡Se ha puesto a comer! ¡Es un viejo listo! ¡Hijo puta! ¡Dios! ¡No es esa cabra! ¡La voy a matar! ¡Voy a alimentar a esa cabra! Viene a la cabra Vamos a matar a la cabra Voy a matar a la cabra ¡La voy a matar! ¡Hostia! ¡Achoche! ¡Achoche! ¡Ven aquí! ¡Achoche! ¡Uno contra uno! ¡Ya peleemos! ¡Vente, achoche! ¡Mierda! Me he quedado sin balas Si no, vale ¿Has quedado sin munición? ¡Oye! La mansión es bonita, ¿no? ¡Achoche! ¡Lo que fue el cine! ¡Mira una! ¡Granada aquí! ¡Granada! 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 Sí, rompen los cristales de los portales los rompen, eh Creo que sí ¡Granada! 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 ¡Granada Pueblo 1 está fresco! ¡Votos para que Cristina tire una granada dentro del... dentro del... dentro del... Esto... Yo no quiero... Esto tiene... Esto tiene Arkitek, ¿no? Esto es una putada si se rompe, ¿verdad? Sí Sí, es una putada Escucha... ¡Párate! Es una putada, ¿eh? ¡Párate! ¡Sería una gran putada! ¡Ah! A mí no me dispara ¡Hazlo! 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 ¡Au! ¡Hazlo! ¡Hazlo! Voy a hacer una visita a vuestra man... ¡Hazlo! Pero si la escopeta... Como que no hace mucho, ¿no? Destruyela, no saces un favor Tiene mucho... Chupa mucho FPS De hecho... De hecho... Sí, ¿no? Sí ¿Va en tu boca? A las 7 u 8 Hora por confirmar Es el gran día Yo y Rubi nos casamos Como una muestra De afecto entre Pueblo 3 y Pueblo 1 ¡Qué bonito! ¡Para la paz! ¡El amor y la paz! ¡Viva los novios! Qué bonito Qué bonito Enhorabuena, eh Te llevas una joya Fiesta en la boca de Juan, ¿no? Sí No venimos La fiesta al final es en mi boca Para que se vengan todos, ¿ok? Vale ¡No! ¡Hostia! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Terrible! El ministro de defensa ¡Ah! Es verdad Es su único propósito Es una creeper Que su sueño no es explotar Su sueño es ser madre Correcto Y un famoso bebé creeper Exacto Y lo lleva mucho al hospital, ¿eh? Siempre está esperando aquí el camión Porque nota que su bebé es explosivo Joder Sí Sí, sí Claro Es un creeper Los primeros meses son los más problemáticos Hijos de… ¡No! ¡Bebé creeper! ¡Ha explotado! ¡No! ¡No! ¡Por Dios! Han matado al bebé Ha muerto ¡Noooo! Han matado al bebé Un pequeño anuncio La boda se mueve para el día jueves ¿Ok? Por preparativos Y mañana Despedida de soltero Ninguno del pueblo 3 está invitado ¡Woo! ¡No! ¡No! ¡A la mierda! ¡Vaya, vaya! ¡Once, hijos de puta! Yo que quería ir… ¡Sí, ponla! ¡Claro, claro! Que no es un Iron Man Ya la he puesto, la he puesto esta Esta era la mía La que he reventado al bebé ¿Y la segunda? ¿Has puesto una más o no? No, no, he puesto solo una Venga, pues reviéntalo todo No tengo más Bueno, fiesta ahí en casa de Jokus, ¿no? Toma Sí, sí Dámela, dámela Dámela, brother Me debes una, eh Vale ¿Dónde la ponemos? La voy a poner aquí, vente Ah, no, si Farganer es malo No, no, pero yo quiero verlo Vente, Jacky, vente ¿Dónde la pongo? Escucha ¿Aquí? Donde tú quieras Esto está muy reventado ya, ¿no? Ya, sí ¡No, por favor! Ahí no Vale, vale, ahí sí Ahí sí, ahí sí Ahí sí, ahí sí Escúcheme No te haces No te haces No te haces No escuches al enemigo No escuches al enemigo Señor Juanito, escúcheme una cosa O nos invita usted a su despedida O esto se va por los aires ¡Ah! ¡No están invitados! ¡Eres gilipollas! ¡Que lo sepan! ¡Eres gilipollas, perita! ¡No están invitados! ¡Eres gilipollas, perita! ¡Eres gilipollas! ¡No reibai! ¡No reibai! ¡Están invitados! Estoy invitando a tu propio pueblo, bobo Levántame, por Dios ¡Eres espectacular! ¡Ay, Dios! La que estoy liando aquí Luego las reemplazables van a ser bonitas ¿Eh? Un feo, un feo Un feo Un feo, un feo ¡Nigeramente, porque no se ve bien! Nos vemos No hay países